Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿WUT?! ¿¡WTF?! ¿Dale haces algo, ¿suscríbete? ¡Llevo a lapa! ¡Llevo! ¡Llevo a lapa! ¡Derecho, slóker! ¡Suscríbete! ¡Maká, mate! ¡No, no, you, no, no! ¡No, no, eso! ¿No? ¡Llevo a lapa! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Si, no, no! ¡Si, no, no! Sí, son... ¿Cómo lo dicen? Yo soy maestro. No hay... No hay... ¿Cómo te heces de cómo iba, no? Si, ¿cómo te has llegado? Si, si vosotros no, no... ¿No? ¡Inérdito que... ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Habas que tubacks? ¿Habas que ella? Llamas al banco, ¿de acuerdo? Ay, vas a tapar, sald Rendición